Un sospechoso murió tras ser baleado durante una persecución policial en las calles Porteta y Turcán en Guayaquil. El sujeto se desmovilizaba en una motocicleta. Una vez más, las motitos. Exacto. Aquí unos detalles. El hecho de sangre se originó durante horas de la tarde de este jueves. Desconocidos en una motocicleta abrieron fuego y en cuestión de segundos el cuerpo sin vida de un sujeto yacía en la calzada. Los individuos trataron de evitar un operativo policial. De ahí el hecho. Se reportan al 911 y de una persecución que duró más o menos de un minuto y medio o dos. Los que venían en la motocicleta, el parrillero saca un revólver, percuta dos veces y trata de ingerir heridas a los mismos policiales. Es así que los mismos policiales en legítima defensa también hacen uso de su arma. Hacen un solo disparo y ese disparo justamente le impacta al parrillero y también le hiere al conductor. Criminalística en el punto para realizar el levantamiento del cadáver. De este suceso se trata de determinar si el oxiso tenía antecedentes. Uno de los puentes está herido, está hospitalizado y el otro está neutralizado. ¿El antecedente es la persona fallecida? Estamos todavía investigando los antecedentes, también están dando las motocicletas, por eso están las unidades especializadas de inacer y criminalística. ¿Dónde se originó este operativo? ¿Desde dónde vinieron? Bueno, el operativo más o menos se ubicó a unas seis cuadras. En ese punto se viene, se sigue la persecución por ese sector y termina aquí. El cuerpo fue trasladado hasta el edificio de Ciencias Forenses para de ahí establecer las causas del deceso. Nosotros lo que podemos decir es que se evadieron el control policial porque lógicamente estaban en posición de un arma de fuego. Esa arma de fuego ya está levantada por criminalística, es un revólver calibre 38, tiene dos municiones precutadas y una entera, es decir que hicieron uso del arma. Aparentemente hicieron uso del arma. Muy bien, 5 y 54 de la mañana, ahí está entonces este hombre que fue baleado, la delincuencia no para, la situación está complicada, está caótica, la gente que está en las calles anda indefensa y expuesta a la delincuencia. La policía hace lo malamente posible, denodadamente está, trabaja y trabaja, pero a veces no alcanzan o los delincuentes que entran salen sin ningún tipo de problemas de las cárceles, de los centros carcelarios. Mi querido José Luis y mi público amable de la mañana, estos casos que vemos son repetitivos, ya no es el primero y estoy segura y me atrevo a decirlo que no será el último. Recién empieza el fin de semana y la gente la sabe, mañana es quincena, la locura se apropia de la gente desesperada, unos porque quieren conseguir por la derecha, otros que quieren conseguir por la izquierda. Después de todo esto, el resultado de todo esto me deja un sabor amargo de saber que una vida joven, un muchacho joven, que en este momento su madre lo estará llorando, porque para madre, para toda madre no hay hijo malo. Así sea el peor de los delincuentes. Así sea el peor de los monstruos. No hay hijo malo. Mi hijo lindo, bello. ¿Y sabe qué? Y estos muchachos, y no me digan que soy defensora de lo negativo, estos muchachos son víctimas del sistema. Ya. Son víctimas del sistema, ¿por qué? A ver, explícame. No tienen oportunidades de trabajo. Ya. Son muchachos que interrumpieron sus estudios a temprana edad y dedicaron mejor a andar en la calle. No creo que exactamente sea este caso, por si acaso. A temprana edad cogieron a Villadiego por la casa a buscar su vida. ¿Y en la calle qué se encuentra? En la calle se encuentra todo lo malo, pues. Vicio, delincuencia. En la calle te hace pedazos, la calle te destruye. Bien lo decía una canción, la calle es una selva de cemento. Y de fieras salvajes, ¿cómo no? ¿Cómo no? Ahí están las fieras salvajes. Es que cada canción fue hecha con sus letras de personas que vivieron esos episodios dolorosos y que ahora están contando la historia y plasmándola en canciones. Esto que estamos viviendo ahora, ya otros lo vivieron. ¿Se acuerda de Juanito Alimaña? Con mucha maña. Por favor, y claro, por la esquina de un viejo barrio lo vi pasar. Ese es Pedro Navaja. La calle es una selva de cemento. Es de la misma escuela, Pedro Navaja. Y de fieras salvajes, ¿cómo no? Ya no hay quien salga loco de contento. Donde quiera te espera lo peor. Oye, y la de John Nazi en el estado donde perros comen perros y por un dólar te matan. Esa es la de Henry Fiore. Ay, 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 sí, sí, sí. Es que, mira, Henry Fiore. Ésta es la voz. Willy Colón, Imael Miranda. Le cantaban a la vida. Y la trompita. Y eran en tiempos turbulentos. Cuando la droga empezó a arropar al mundo, sobre todo al sector latino, que se enfrentó a una realidad desconocida. Vivir de la droga, tener que vender droga para poder vivir. Quedaban así. Así, como locos. Ahí está. ¿Cuántos más tendremos que pasar en las noticias? ¿O cuántos jóvenes más tendrán que ser actores de la página de un periódico? De un periódico donde se está cantando y no te palo bolas. No te la voy cantando si ya. Sí, sí, sí. ¿Cómo es la que...? ¿Cuál es la que me muestra? ¿Cuál es la que me montas a mí? ¿Cuál es la que me montas a mí ya para coger tu parte y quédate frío? Pótate un poquitito más seria. ¿A mí más seria de lo que estoy? Pótate un poquitito más seria. ¿Sabes la que me he tirado todo el ropero encima? Hablé serio. Es troja roberteo. Ya mismo con eso hace... Cuidado. Cuidado y te mando mirando. ¡Esa, esa, esa! ¡Buenas, buenas lunitas! ¡Buenas, bien! ¡Frente!